Perdón, perdón de unos a otros Cristo nos pide Dios Perdón, perdón de unos a otros Tal como Cristo nos perdonó Perdón, perdón de unos a otros Cristo nos pide Dios Perdón, perdón de unos a otros Tal como Cristo nos perdonó Setenta veces siempre, setenta veces siempre Perdón de unos a otros Todos unidos en el amor Siempre debemos perdonar Perdón, perdón de unos a otros Tal como Cristo nos perdonó Perdón, perdón de unos a otros Tal como Cristo nos perdonó Siempre perdonando Siempre perdonando Corazón siempre debemos perdonar Perdón, perdón de unos a otros Esto nos pide Dios Perdón, perdón de unos a otros Tal como Cristo nos perdonó Perdón, perdón de unos a otros Tal como Cristo nos perdonó Entonces se le acercó a Pedro Y le dijo Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano Que peque contra mí? Hasta siete Jesús le dijo No te digo hasta siete Sino aún hasta setenta veces siempre Mateo 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 Capítulo dieciocho Versículo veintiuno Amén